¿Qué tal, amistades? ¿Cómo están? Pues yo soy Evaristo Buenaventura Galavizaya, mejor conocido como El Chilibola. Y me han pedido, pues, de que hable acerca de lo que es la radio, ¿no? Antes uno le decía, el radio, ¿no? Ya prendiste el radio, refiriéndose al aparato. Y bueno, escuchar radio en aquellos tiempos era prenderlo, era de bulbos, algunos radios agarraban frecuencias muy poquitas, dos, tres nomás en el día, y en la noche agarraban mucha frecuencia gringa. Entonces viene el dicho que han oído ustedes, ya se metieron los gringos o ya se metieron los gabachos, porque ya pardeando la tarde comenzaban a llegar las señales allá de los Estados Unidos para acá y no entendías nada, pues todo en inglés, una que otra musiquita suave nomás, y de ahí viene el dicho que ya se metieron los gabachos cuando un metiche interviene en una plática. Entonces, pues, ahorita actualmente el radio, ¿cómo ha cambiado? Hay muchísimas frecuencias, tanto en AM con FM, es un medio de comunicación, creo yo, de los más nobles, porque puede llegar a cualquier ranchito, a cualquier parte, sin mucha batalla, con un aparatito nomás. Y ahorita, bueno, viene siendo la cuestión de lo que viene en los radios por el internet, por la mentada web, que es algo que seguramente más adelantito va a cobrar mucha más importancia y relevancia aquí en lo que viene siendo México, en otros países, pues ya es una cosa muy usada, ¿no? El radio, yo pienso, pues, debe de seguir existiendo como medio de comunicación, tanto para la cuestión noticiosa, la cuestión de informativa de todo tipo y la cuestión musical, además que para los anunciantes, los comerciantes, los empresarios, viene siendo también un escaparate muy bueno. Yo en el radio, pues, tengo más o menos una prox de unos nueve años, muy feliz y contento, ahí en la caliente 90.7 del FM y estoy ahí en espacio noticioso y en espacio musical, muy contento y muy feliz de la vida. Es una manera de comunicarse con el respetable, con el público. Pues eso es lo que yo pudiera platicarles. Sigan escuchando la radio, sigan sintonizando las de su preferencia, las que ustedes quieran y que viva la radio, cómo no, más en estos días que se celebra, pues, justamente a la radio. Bueno, buenas tardes o buenas días, buenas noches y cuando sella. Muchas gracias.